El pueblo ucraniano es capaz de decidirse y de tomar decisiones, Rusia nunca interferirá, aseguró el presidente ruso, Vladimir Putin. Nuestra actitud hacia Ucrania no es política, solo tenemos un interés económico práctico, enfatizó. En cuanto al préstamo de 15 mil millones de dólares, subrayó que Rusia no va a revisar las condiciones, pero el presidente aseguró, queremos estar seguros de que los 15 mil millones volverán a Rusia. Es importante que tengamos una garantía de que vamos a cobrar. Asimismo, Putin declaró que aunque todavía se desconoce quién dirigirá el gobierno de Ucrania, a Rusia no le es indiferente la política económica que elija el futuro gobierno ucraniano. Por otra parte aseguró que Rusia no va a revisar los contratos de gas si la oposición de Ucrania llega al poder. Cuando la comunidad internacional insta a Yanukovych a actuar de manera civilizada, debe prestar atención a la necesidad de que sus oponentes lo pongan también en práctica, dijo el presidente ruso. Sobre la posible mediación en la crisis de Ucrania, Putin recalcó que es Kiev que tiene que pedirlo, pero los mediadores siempre complican la consecución de acuerdos, resaltó y añadió que Ucrania no necesita mediadores. Estas declaraciones se hicieron en Bruselas, donde se celebró la 32.indicador ordinal femenino cumbre entre Unión Europea y Rusia, en la que se debatieron cuestiones clave de la política mundial y las formas de la cooperación entre las partes. Además del presidente ruso, intervinieron el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Dura Contilde Barroso, y el presidente del Consejo Europeo, Erman Van Rompuy. El presidente del Consejo Europeo, Erman Achille Van Rompuy, declaró que las autoridades ucranianas deben reafirmar los principios de la democracia y, en este sentido, ha instado a Ucrania a continuar las negociaciones con la Unión Europea sobre el acuerdo de asociación. Por su parte, José Manuel Dura Contilde Barroso dijo que la UE ha acogido con satisfacción la decisión del Parlamento de Ucrania de cancelar las leyes antiprotesta. Barroso por su parte recalcó que Rusia y la Unión Europea han adoptado una declaración conjunta sobre la lucha contra el terrorismo.